¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Darius Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Yo soy Mastrias y Runas en la descripción. Como siempre, estoy aquí con el metrosexual Pau en curso. Hoy juego en la chava. Mira qué guapa el skin. Sí, el arco iris está guapísima, tío. El baquio mola, tío. El baquio mola. Sí, el arco iris ese. La verdad es que es la mejor skin de Eka. Que sí, la de decapitado también está bastante chulo. Está bastante chula y eso, pero nada, la mejor skin. La verdad es que todas las skins de Eka me molan bastante. La de la guadaña me gusta también bastante, tío. Eso también mola. Y bueno, chicos, vamos a ver qué tal se nos da. Me pilla Darius más que nada porque esa skin me salió en un cofre. Cabría, sí, porque sí. Un día dije, uy, mira, tres fragmentos. Y dije, voy a abrir un cofre. Me salió esto y dije, hostias. Que os cuento, porque seguro que más de uno no lo sabe. En un directo me pasó, y esto seguro que no lo sabes tú tampoco. Me salió ya Darius, ¿vale? El rey del mate, y dije, oh, qué guapo tal. Y en vez de hacérmelo me desencanté, tío. Que chava. Me cago en la hostia, macho. Le desencanté, pero bueno, me ha vuelto a salir, así que... El destino quiere que lo lo tenga, joder. Mejor anda, gilipollas. Toma otra de las skins, Melon. Pero no lo desencantes. Esta vez, no, estás tú que lo vamos. Esto, esta FK. ¿Qué? Ah, el top para mí. El mierda es este. ¿Coñazo o no? Joder, he perdido un minion, tío. Esto, un pushock. Pues me la mierda. Oye, tío, pues... Lo siento mucho, chicos, pero... Te va a ser un poco aburrido, me parece a mí. Pues nada. Mal farmeo. Tu, 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 tu. Llega a la torre, tío. Mala hostia. Yo creo que sí está FK, tío, porque... Tío, pues me cago en la hostia, tío. Joder, me pillo todo y me aparece en el Dark, me cago en la puta. Te voy a mí, a mí, Dark, te voy. Ay, no he metido a Dark en el curso, tú. Hostia, ahora le llamo. No he metido, tío. Tío, ay. Te le he ganado, tío. Te voy hablándole. Di que sí. Dile que curso, por si no está conectado, que Dark. Ah, no, 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 lo mato. Lo mato, al final lo mato, chaval. Buena. Puro woodjob. Tío, esto, en serio. Vale, a ver si hacen remake, tío. Espero. Joder, qué coñazo, tío. Cago en la puta. Ya, mala. Mala suerte, tío. Shit. La verdad es que podría venir a top, ¿no? Digo yo. Sí. Digo yo. Ya sabéis, chicos, que con los W se ganó un auto-attack, ¿vale? ¿Veis? Deis uno y otro, ¿vale? Con los W. Cógalo. ¿Veis? Buah, qué lindo. ¿Veis incluso la torre? Flash. Oye, ¿y esto que sale es nuevo? Oh, what the fuck? El escudito ese. Uy. ¿Es un nuevo efecto visual o, eh, tú? ¿Qué cosa? Mira, mira. Mira a la torre, mira. No, ahora no. ¿Qué? ¿What? Porque antes y ahora, ¿no? No. Tío, me ha hecho quedar mal la torre, tío. Por vista en board, vale, dice. Tío, pues esto... ¿Qué coñazo, no? Pues nada, chicos. Estoy aquí Darius contra Casper. Vamos a ver qué tal, chicos. Hay que tener cuidado. Que Casper está roto. Tío, es que no me voy a jugar, mancho. Coñazo, ¿no? Con la puta de oro. Pues nada, aprovecharnos a la bestia. Sin más. Vamos a... Pues eso, a pushear. Sí, porque bot está un poquito jodidillo, eh. Voy a freezear un poquito. Ya que eso, pues mira, al menos. Voy a intentar pushar rápido. Vale, esto. ¿Ese es ese mid, no? Sí, no es el mid. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, está. Vale, vale, vale. El Warwick es lo mismo. Yo creo que como me venga tú, me revientan aquí. El otro jungler mid. Scarface, muchas gracias por el follow, tío. O sea, gracias muchísimo. Un saludo a Wad, un saludo a Let Me Carry, a Tsunna, a Christian. Y lo he citado mucho, chicos. Pero bueno. Lo de la judeo lleva desde hace un huevo, joder. Pues yo estoy un poco tontito. Mira, mira, Warwick. All in. Mira quién está aquí. Creo que voy a... Voy a mir. Más que mal. No, a pir a jungla. A jungla, sí. A base. O no. A Warwick. Le robo al blow. Bueno. Va, se quedará en top, imagino. Va a tirar. Va a tirar R, yo creo. Pero. Sí. What? Cric, cri. Cric, cri. Muy buena, hagan plan a mí que sí. Voy a meterla al curse. A ver, vamos a llamarle. Bueno, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos primero a comprar. Compramos y luego ya pues le llamo. Esta vaina, esta vaina, esta vaina. No vamos a usar TP porque estamos pusseados. Y bueno, vale, sí. Vamos a meterle. A ver, aquí está. Vamos a llamarle. Un besito, fruta. Un saludo de Isaías. Un saludo de Fernando. Un besito a Ana. Ana. Hanna. Como sea. Te voy, te voy a ir a dar. Uy, que mala vida. He perdido el gordo, tío. He perdido el gordo. Hostia, se está muerto. Uy, qué suerte, chaval. Laker. Es la hostia la skin, eh, chicos. La verdad es que, guay, esta skin está pepinísima, tío. Buena. Mucho. Mira la lea aquí, paulcito con su skin. Pero ¿y por qué no han hecho remake? Me cago en la puta. Ni idea. Si no han hecho remake, pues yo que sé. Será porque el cableo le ha dicho, no, chicos, que vuelvo. Hombre, me puedo hacer el dragón ya que está guardado ahí. Voy a hacer el dragón. Que tengo miedo. No, no ha llegado. Que por cierto es que yo voy a jugar con un Warwick Top. Que hace mucho que no juego con él. Mucho, mucho. Guay. Guay, qué cabrón. Guay. ¡Vámonos! Hostias. ¡Corre! Que vienen. Vale, bien, perfecto. Vale. Quédate si quieres alinear. Buenísima. O bueno, no. Nada, pírate. No tengo mana, chaval. La mana es como se la hecha ahí. Digo, estaba atento a las hemorragias. Digo, una más y la ulti al momento. Y mira. Aris, sube. La verdad es que el cabrón me lo hizo bien, eh. Voy a mid. Venga, va, tira a mid. Ya que está ahí Gamplasito en mid, pues en mid, en top. Pues nada, pues voy a mid. Me ha salido una encena. Ahora como soy yo el mid, me dejas a mí el blue, ¿no? Vale. ¿Quieres esto? No, 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 no. Quédatelo. Es que se le da mal la manada rápida, tío. Ojo, lo único de todo es que la torre ya estaba casi rota, tío. Yo quiero mi línea. Yo quiero mi línea. Son unas mierdas. Tiene guard ahí. Voy, te voy. Pero tiene guard, creo. Voy a romper eso. Venga, que te voy. Tengo ulti. Ah, no, no tengo ulti. Hola, Tariq. Ay, puto. Será pendejo. Tío, pero ¿y el Galeo? Ah. Tío, y ahora Tariq mid. Vamos. Vale, el Warwick está aquí, tío. Ok. Coño, avisa, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, pero avísamelo. Ven. O sea, ahora no, ven ahora. Pero cabrón, avisa. Pues si te dije que estaba Warwick aquí. Ya, me dijiste, está Warwick aquí. Y no te vi contra él ni nada y dije, pues nada. Dime que te vas a pelar con él, cabrón. Voy a robar de pelar. Como si te digo, Warwick está por top. Y de repente me empieza a dar de hostia con él. En vez de decirte, eso te habría dicho. Tú, tú, ven, 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 que me estoy pelando. Estás de cago. Vamos a pelarnos esto, la cuchilla negra. Se lo han dejado solo al devor. Pobre rea. Tú no farmeas. Vamos, rubio, pilate. Mira, Warwick. Pobre rea. Uh, doble bufo. Eso me gusta. Tío, no me van a dejar romper torres, tío. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Hay un puto comín. Hay un puto comín, chavales. Vamos, 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 vamos. Bien, lo pillé al real. Vale, tío. No puedo correr. Ahí se me ha quedado el gilipollas. Diste, me cago en la hostia, cabrón. No, al menos déjamelo. Me lo merezco. Mira mi marat, chavales. Ya, bro, tú te vas a base, ¿no? Ay. Ay, Dios, pelicito. Uy, ese gancho. Un poquilla parla, ¿no? Vamos. Coño, Ari. Vamos, Gunplan. Vale, haga hasta la ulti esta, ¿eh? Vale, igual hoy no tiene ulti. Vale, igual hoy no tiene ulti. No, voy a aprovechar. Voy a intentar tirar rápidamente top. Vale, igual hoy está vaqueando. Lo más seguro es que venga top. Y lo más seguro es que Ari a lo mejor haga también... Venga también. Vale, aquí está. Vale, Ari está en mi dock. No, pues le robo la jungla. Ya que estoy. La jungla para el nene. Vale, espérate que está aquí. Qué pisa eres, tío. Mira, le vento. Venga, que te voy a mid. Vale, ese es ese mid. No está a mid, ¿eh? Ah, vale. Está ahí, está ahí. Aquí, aquí. No sé. Tenía miedo, tío. Joder, qué cabrona, chaval. Ay, a lo mejor tenía que verbaquear o más cuando tuviera... Qué mierda. Bueno, vas a salir tirando a daño. Uy, no. No, me mató, me mató, me mató. Ah, pringo. No, tío, fui directamente a... Ya, sí, te metiste hasta la cocina, ¿eh? Un saludo, Camilo. Muchas gracias, loco. Un saludo, Kappa. Un saludo, Parrosque. Estoy yendo, estoy yendo, estoy... Y sí, es acojonante. Si lo dices por Warwick, tío, es que es bestial el personaje. Está rotísimo. Ya. ¿Ves? No está roto el cabrón, ni nada. Joder. Es que mira lo que se cura y todo. Bueno, bueno. Es que como ya no llegaba... Vale, perfecto. Es que como ya no llegaba... Digo, pues tiro la ulti. Es lo único que tenía rango. Que se joda. Está muy roto, tío. Warwick, está muy roto, está muy roto. Es un personajeazo. Voy a dragón. Voy a dragón. Sí, Drake. Vamos a Drake. No hay puto comín. Como mola, tío, la hemorragia con la skin, tío. Las pelotitas. Sí. Me encanta el tío. Está guapísima, loco. Sí, vamos todos a mí. Oh, qué bien. Vale, buenísima. Buen brazo. No tiene ulti, además. Se la gastamos antes. ¡Vámonos! Buenísima. Mira, Galio ha vuelto, mira. Bueno, aparte, le ha tirado la ulti. Mierda es este. Ups. Ah, vale. Se te fue el click, ¿no? Porque digo, ¿pa' qué coño le tira? Oh, buenísima. Y me da, y me da a mí. Me cago en la puta de oro. Joder, tío. ¡Pum! ¡Mate! Me encanta. Puta skin, tío. Mira, veo. Veo un Galio. Poco nivel. Nivel 5, tío. Voy a parar el blue, que es que, joder, que la genoma. Estoy gastando una mana que te cagas. Ateca, muchísimas gracias por el follow. Turu, 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 turu. Uy. Ah, oh, coño, le di. Pero queda, ah, ¿no? Hortia. Al final le di. Bien se quedó arte. Ah, vale. Bien, Darius con blue. Voy, voy. Con Mari, Mari. Podríamos hacernos un heraldo, ¿no? Wow, se la mata. Vale, buenas, chicos. Yo me piro de ahí. Las hostias que emite Warwick, chaval. Madre mía. Y no va bien, ¿no? 4-3, bueno. Joder, meto unas hostias. Vale, voy a top, ¿vale? Yo me voy de aquí. No, no, no. Quedad por la zona. Ahí puse yo esto, si queréis. Yo lo veo. No, yo creo que se lo pilló a... No tienes TP, ¿no? No, no, no. Yo lo gasté. Bueno, al menos aprovecho, no raise. Estoy aquí. ¡Lol! Mira cómo se lo... Mira, se hace de una doble ahí. Joder, es que lo Warwick, macho. Qué guantazos, tío. Oh, coño, está Galio. ¡Aprogalio! Sí, te dije, tío. Vamos, 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 vamos. Pues, joder. O sea, que no he dado ni un puto caso. ¡Vamos! Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Oh! Que ya hayan aquí. Ahí viene Ari. Ahí, coño, la torre. Bueno, ¿eh? Yo voy a pulsear al bot. Pam, 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 pam. Ya que estoy, ¿no? Pues nos hacemos los pollitos, o como dice Panda, los caballos. Por ahí está aquí, creo que no es el mundo. Galio, ven con papi. Tito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué feo! ¡Uy! La llego a pillar. Ni cago en la hostia. ¡Uy! La llego a pillar, chaval. La llego a pillar. Nada, vámonos. Te va, guay. Ya me da miedo. Va, nada, puseo, puseo. Aprovecho. Pero, li, cabrón, que no tienes las acumulaciones. Me has coltado gorda así porque sí. By the face. Será puto. Es que hay que tener muchísima ulti. Muchísima ulti. Muchísimo cuidado con la ulti de Warwick. Vale, está bien, está bien. Warwick tendría que ir a top. Que aproveche. ¡Hostia! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Joder! ¡Que hay que salir! ¡Ah, voy a ir! ¡Corre, Dayusito! ¡Rum! Vale, me piro. ¡Nanananananan! Dame, me piro, chaval. Yo lo intento. Vale, perfecto. Muy saludo, Jiko. Muy saludo, saco. Un besito, Lala, que no sé si te he saluda. Vamos a ir a procurar hacer el muerto. Además, nosotros a... Bueno, no, a... Ahí no. Pero el que me da problema es que es Warwick. Es ADE, así que... Full vida, armadura y alta. Vale, procura. Vamos a... Vamos a bot. Joder. Estamos con la King del Rey de la clavada porque la sabe clavarla bien. Bueno, jodí. Y sí, nene. Ese es el bot, ¿eh? Dragón 25, ¿eh? Mira, dragón. Me encanta esa frase de Darius. ¡Qué cabrón! Tampampasite es... Que se me ha olvidado decirlo. Intentadla gitar con la W, ¿vale? Para volver a tener el CD. Oli. ¡Hi! Joder, Blitz. Ha estado un poquito bastante, ¿no? Diría yo. Ah, bueno, sí. Que eso es lo que decís. No, que eso es lo que decís. Eh, Warwick va yo creo, ¿eh? Probable, sí. No, coño. Mira, mira. Por Warwick. Warwickcito. Estás muerto, chaval. O no. O no. Pero, Blitz. 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 Es que mi E creo que no. No, no llega. Ahora sí. Bueno. ¿Y no lo mato? Joder, pues sí que quita poco sin acumulaciones. Creo que lo ha matado. Es que ahora también es el support. Aguantar, aguantar lo suyo. Uy. No, tío. Lol. Dark creo que estaba FK ahí. Sí, eh. Algo raro ha pasado ese. Nah, se le reporta y ya está, tío. Pues no le digan nada. Voy a top. Yo voy a tener la ulti ahí y me lio ahí a hostias. Pum, pum. A mates, macho. Cama de puta. Blitz, te han pillado. Pringo. Creo que intenté hacer la del flash, creo. Pringa, eh. Raya. Uy, es que están todos, tío, aquí. Oh, buenísimo esa ulti. Vale. Oh, oh, oh. Un show. Vamos, ese combo. Buenísimo el combo, eh. Hostias. Hostias. O sea, se hace que de puta madre, eh. Muy buenas, chicos. Vamos a pearnos esto. Además de por Ari, que parece que ya empieza a hacer daño. Así nos curamos más. Con la... No, Blitz, cógelo. Vale, varón, 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 varón. Varón, varón, varón. Varón. Vale, varón. Vale, yo voy... Hago TP en top para... Que está el inimib... Abierto, tío. Hay que usar top, sí, o sea. Claro, no te voy a dejar. No, a lo mejor me tendré que haber ido a bot. Y luego a vosotros a top. Pero, eh, está bien. Uy. Eh, Warby está aquí, tío. Guau. Voy, 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 voy. Inputo coming, inputo coming, inputo coming, inputo coming, inputo coming. Vamos, 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 vamos. Vamos, Blitz, cógele. Joder. Nada, que se nos... No. Tío, en serio, chicos. Me cago en la hostia. No, tío, pero es lo que corre este cabrón. Jeje. Si, el ángel, el cabrón corre bastante. Nah, estoy jodido. Joder, chaval, te lo pera. ¡Eh, tengo miedo! ¡No! Tío, que descurdo ese poner el puto Galio, tío. Dios mío, que descurdo, coño. Fuck. ¡No, tío! ¡Pam, panam, 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 panam! ¡Me saludo insano a ti! ¡Me saludo a Gollum! Un besito a Nabel. ¡Me saludo a Kuz! ¿Tú no tenías Smaid de esto, Paul? Sí, pero no me dio Huy, me dio Warrie, tío. Este como el culo, ¿no? Sí. Cabrón. Qué cabrón. Podríais romper el inhibitor, que eso nos daría bastante ventaja. Voy a bot, voy a ver que no es río. No, yo voy a... Bueno, vale. Vamos a bot, entonces. Yo voy a pulsar la línea. ¡Guau, que de minions! Qué guapo. Se ha pirado, tío. Juego de con la Q, macho. Está guapísima, tío. Ten, 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 ten... nan, 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 nan... Pues sea bien el cabrón del Darius, eh. Yo sé que me voy a daño, que si no... un saludo a estelar un saludo a support bueno ahora hay que tener cuidado que lo mas seguro es que terminen viniendo a por mi cuidadito eh voy a ayudarles ah si estan joder si se han pelado estoy yendo si hay un puto comien un puto comien un puto comien la verdad es que no se para que vengo me da miedo mirad chicos chicos ah no viste esa misa coño se tira le damos lol me piro mira mi vida no le queria dar antes de hija de asquerosa joder tío le habia metido las 5 cargas pero claro con la ulti mierda que putada venga top pero dragon esta ab dragon ab ve ya no me puedo quedar tengo miedo mmmm voy voy a y voy a drago by imagina chico Cuidado, Ziggs, que como te pillan bien. El problema es el puto Warwick, eh. Si quieres el centro, vamos, vamos, buena, buena, muy buena, es real, ahí está, bien, a pasar las hemorragias, mate, déjame, déjame ese mate, mate, penta, vamos, venga, la penta mi penta, hija de puta, lo paro, lo paro, lo paro, run, run, mi penta, pendeja, no me jodas, tío, no me jodas que, te da a terra, no, se te, que te piro, se te pirocha, no, mira, te da, no, hija de, no, puta, no, no, que os jordan, hijos de puta, anda que me la dejan, tío, son unos mierdas, son unos mierdas, pero bueno, tío, ese puto Zonias, tío, yo no la había usado aún, hija de, mmm, ahhh, que putada, tío, no, tío, mi penta, bueno, no pasa nada, chicos, al menos me he hecho una cuadra, ha sido graciosa, y además la de Warwick, que ha sido la mejor, que hasta es flasheado y todo, pues si no, no llegaba, digo, si no, estos hijos de puta me la quitan, jeje, yo, yo pare de darle, eh, jeje, con la hermosa voz de Gabo, que va, joder, me sale el dojo estelar, no me han dado mi penta, vamos a top, porque pobre, que gentuza, tío, que gentuza, si, yo tomo TP, eh, tiro TP, eh, atrás, eh, vamos, 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 voy por detrás, voy por la espalda, joder, como corro, hay un puto coming, ahhh, no, tío, mira que lo he intentado hacer rápido, tío, como se escapan todos, coño, joder, mira, no, no, es que me peta, me peta, me peta, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, vamos, mira que me peta el chaval, vamos, esos mates, o como dicen los latinos, esas clavadas, ven, tari, que te la clavo, ven pa' que coño, voy a venir, hostia, ah, puto escudo, que cabrón, puto escudo, tío, creo que lo mataba, de no ser ese escudo, habría muerto, yo ahí lo dejo, hola, Galio, es que si es la hostia la de Darius, eh, para robar kills, no, pero es que también me viene muy bien matarlas, porque si, para, si matas a alguien, aunque no tenga todas las hemorragias, pero si lo matas con la ulti, consigues lo de un básico y todas las hemorragias, y me viene puta madre, pero siempre la primera intento quedármela, yo sí, o sí, quédate el rojo, eh, que está bien, no, el rojo me puede venir bien, eh, la putada, es que todo su equipo tiene mucha movilidad, y se me terminan escapando siempre, macho, la opción de, de Tariq, tío, uff, más joder, sí, también, eh, voy a, voy a, por el campo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, hay un puto coming, que tengo ulti, vamos, Darius, hazte un mate, vamos, Michael Jordan, LOL, my kill, Verdad, yo lo pillo, lo pillo, lo pillo, va, yo voy por aquí, buena, muy buena, ahora si, esa es mía, esa es mía, jaja, deja que guard, para si está la otra, buenísima, Atari, que es lo único que pulía Va, ulti, ulti No, vamos, vamos No, putos Fuck, estoy yendo, estoy yendo Maldita ulti de alguien Uy, ganflanchito, uy, ganflanchito Lo hemos visto todos, tío Eso ha quedado grabado Paquete Sí, vámonos Ahí, Blit, dándose de osia contra un minion Dí que sí ¿Qué te ha hecho ese minion? ¿Qué te ha hecho ese minion? Yo quiero mi pentan Yo quiero mi pentan Nada, me piro que viene aquí Warwick Y este me da miedo Mira, Dragon Dragon, sí, sí Uy, hostias, el grandote La verdad es que podríamos hacernos un Baron en una de estas En la que mueren más de dos Warwick, tiene que morir Warwick y ya está Sí, porque si no, no lo roba ¿Qué pasa ahí? Joder, Blit Se nos ha hostiado aquí No, 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 no Yo no lo veo, eh No lo veo que como vengan Esto es una trampa Es mejor hacer trampa, yo creo, eh Mira, mira, mira El rubio, el rubio, el rubio Si me ha ido rubio, hostia Yo me he ido, eh No, tío Son sus miedas Pues yo también Aquí si se va mi... Mi paulsito Yo también me coño ¡Corre! Cuidado, cuidado Se lo va a coger a la perasa A Six, chaval Pobrecito, chaval Bueno, eso es tu nación Voy, voy, voy ¡Voy, no! ¡A real! ¡Vamos, vamos! Me he metido a fondo yo solo, tío Pero bueno Tengo todas las acumulaciones Chicos, hay que aprovechar Chicos, chicos Chicos No, te he dejado, te he dejado ¡Alones! Pero pera, yo creo ¡Pum! ¡Oh, qué guana, chaval! Vaya crítica ¡Pum! ¡Jodete! ¡Wow! Mierda, quería con la ulti Pero bueno Está bien Cuadra, ¿no? No, triple No me dejéis la penta Si es una mierda Quiero mi penta Vamos a Drake Vamos a Barón Joder, no pa' hacer más Nadie ha escuchado eso Nadie ha leído eso Chicos, ¿me queréis ayudaros, tío? Voy, voy Estoy lleno Eh, va a real, eh Creo Porque venga Voy Si, igual, güey, que está muerto Según no le quedan Joder Revistar de un huevo Voy, voy Estoy lleno, estoy lleno Estoy lleno Bueno Joder, tío Un poquito feo Te lo quito Te lo quito Arrel, arrel Ari, ari Qué cabrones, eh Yo creo que me tiran un asco Han ido todos a por mi macho Y yo sé que soy el tanque Joder Han ido, pero vamos Directitos, eh No, los hacéis Jijiji, chicos Eh Uh, no me jodas que es el japa Qué asco, Dalí, tío No tengo mana, tío Ah, pringao Eso es el karma, tío Por robarme kills, tío Por robarme kills Tengo 7 assists, tío 22 kills solo y 7 assists, tío Qué asco de equipo, tío Que no me deja kills Mira, mira, Dar, tío 23 ayudas Esa le doy 6 Bien, tengo yo humo Ahora sí, ahora sí Ahora para alcanzar a alguien Esto va a ser la hostia Ganplan No, se lo comieron Adiós, Blitz Fue un placer haberte conocido Que aguanta mucho, tío Tengo TP, tengo TP TP up TP up Dejadme un ward Vale, pues Hago TP ahí ¡No! A ver si voy a Tienes ward, tienes ward Dale Yo estoy llegando Joder, puto Tari, coño Quita, hostia No te quiero a ti, rubio Te quiero Quiero a este rubio Qué pesados, tío Voy, voy, voy No, me habéis jodido la ulti Mierda Quiero las acumulaciones Joder Lo puedo parar Salvatare Yo creo No, old luck Anda, mira quién está aquí Mira, mira Calio Sí, tú también me lo has visto, ¿no? Puedo como correr Maldita, corazo Lo pillo, lo pillo Uff Cabrón, ¿no? Jum Le di a la torre, tío En serio Claro Sí Shit Qué pesado de este, ¿eh? En serio Quiere morir Sí, ¿verdad? Quiere morir Quiere morir Joder, que no lo mate con la ulti, tío Que quiero todas las acumulaciones, loco Para luego pasarlas Mío No Hostias Quitármelo, quítármelo Que lo podéis quitar Uy Sí Antes de irme Uff, digo Antes de irme Meto la ulti y me piro Chao Lo quiten No, vuelvo, vuelvo Nada, nada Para qué huir Vamos Uy Mira qué vida se ha quedado No, no Tío Ey, el ángel me saltó ¿O qué? Vamos, Blitz Coja bien Uy, buenísimo Lo único que vas a pillar real Ese es el problema Uy Corre Chao Uy Deja un ward Me piro Hasta luego DRAGÓN 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 Vale Ya no lo sabía Ha tirado Wow Mira casi se la petó a la área Chicos JUID Bueno vale Pues nada Pues no nos haces matriz ¿Para qué? Me voy a pulsar Voy a entrar Tan 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 Voy a dragón ¿Termináis o me hago dragón? Yo creo que terminar con estos cinco vivos No sé yo Yo creo que mejor dragón Sí, hazte dragón Vale Nada, yo voy a mantener las líneas pusheadas Y ya está Hostia, van a ir a por Corre Mira, van por el click seguro Bien Tengo lo de todas las acumulaciones ahora Voy Vale Vale, ya no tengo todas las acumulaciones Que poco tardan, ¿no? ¿Tú lo matas? Bueno Ah, no Pues no No hice la ulti En vez de la ulti Empezé la E Y me la robaron Mira, mira Lo coge el rubio Tío Puto galio Coño No me dejaba ir Quería pillar al rubio Yo también con la E Digo, está ahí justo Bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida Siento que en el early Galio estuviera FK Pero bueno La partida yo creo que está bastante interesante Está bastante divertida Así que la subiré Y pues nada más, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que Hay una campanita muy bonita Lo del botón de suscribirse Darle Y bueno, chicos Hasta el siguiente Dejadme en la caja de